bueno señores creo que ya estamos aquí vamos a ver hoy os traigo unas cositas curiosas esto está en vivo sí señor vamos a ver hoy os traigo unas cositas bastante guapas buenas gabriel un saludo vamos a esperar que entre un poquito más de gente y ya os empiezo a enseñar todo es una pasada como me brilla la calva le tengo que hacer anuncios para calvo yo no sé qué hago que hago pescando si puedo poder de mi imagen de calvo la verdad es que no lo sé no lo sé buenas alejandro adrián vidal buenas señores un saludo a todos desde gran canaria hoy está la noche buena porque yo un par de días durmiendo iba a decir lloviendo aquí buena cascajo cascajo no te pierdes ni uno pues alejandro por el telegram o por instagram o por instagram buenas paula hombres porque hay asfixi en sí señor miren señores aquí ángel un creador de contenido al vi que nos saluda de taruca buenas al vi como en estado los dorados este año ahí porque yo viví me enteró que la cosa está un poco floja buenas raúl vitolo que nos saluda de fuerteventura vitolo estoy deseando ir a tu isla estoy deseando ir a tu isla mario pérez pausa buenas pausa alejandro serra el instagram mío es pesca en gran canaria y el telegram si alguno de los que está en el telegram del canal lo puede linkear aquí se lo agradecería muchísimo buenas luis manuel bueno burro no lo sé pero calvo te puedo asegurar que mucho me puedo ofrecer jose me puedo ofrecer yo creo que entre don limpio y el campo de la lotería podría triunfar el asunto podría ir muy 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 bien miren ya que se va animando la cosilla os voy enseñando primero lo que me ha llegado de japón y después un par de cositas así saluda desde carbone nos saluda desde italia un saludo señor aprendí un montonazo los días que estuve contigo no se me olvidará la experiencia del pulpo si de que lo estaba hablando con no me sale el nombre este que de vizcaya cuando hace un boy de caña de aliexpress pues no lo sé porque caña de aliexpress tampoco tengo tantas a mí me gustaría tener más caña me da igual si son de aliexpress pero de marca pero más nunca viene nunca viene mal lo que pasa que me aburro de ella a ver terminó saludar y empiezo a enseñar cositas buena jirra que nos saluda desde murcia josé garcía desde moya hay josé garcía me tengo que pasar por ahí arriba recoger castaña ahora cuando cuando se pueda y si no se tita te puede funcionar adrián pero no lo adecuado no lo adecuado miren yo hay algo que más allá lo estaba comentando en lo que ordenó un poco esto ya ha sido los buenos señalos yo sé que la economía aprieta tampoco estamos en una época en la que ahora mismo nos podamos permitir el lujo de estar gastando dinero y tener un equipo para cada pesca pero hay que intentar por ejemplo el equipo de spin y ligero nos puede valer para él no nos pase la función 100% exacta pero nos puede valer el equipo de rock fishing también nos puede valer para él nos puede valer para él pero si usamos pajaritos del rango de acción de la caña si no la vamos a romper pero lo ideal sería una caña de rock fishing una de spinning o spinning ligero y una de aquí y tendríamos ya el equipito completo miren os voy a enseñar un poquito de lo que me ha llegado porque hay cositas que no las encontraba aquí y las he tenido que mandaba pedía a japón cabecita de mayor crack me gustan más las deltas ya sabéis que lo comentaba un montón de veces la gente madrid yo oye pero son mejores las de mayor crack o las deltas para mí las deltas son mejores pero a falta de pan bueno son las tortas porque en japón son bastante bastante económicas son bastante económicas se ve no se aprecia en el vídeo no sé si a mí también de hecho necesitaba una de 14 gramos para de spin y ligero sobre todo para quiero hacer un reto interesante este año este bueno el año que viene una cosita bueno traje varias de allí esto es 0.7 gramos decimano a ver si la luz no lo es como una especie de de no son una especie no son dar timbal a mí el darting allí me vuelve me vuelve loco me vuelve loco que me comentan por aquí qué pasó miguel mira miguel mira miguel que yo sé que a ti te gusta miguel mira lo que llegó de japón miguel yo sé que te gusta miguel yo sé que estás enamorado de mayor creada es que le doy mucho por culo con el tema de mayor crisis y mano vale pero desde el cariño desde el cariño no nos penséis que está estas cabezas sobre todo que voy a intentar es que esto tiene como dos o tres bolsas aquí pero bueno a ver si se ve así si no la saco qué no sé si ese se aprecia y yo creo que con el color blanco dame un segundo que coge la saco y terminó son como unas cabezas que me las habían recomendado y me dio muchísima curiosidad porque la bien bueno la parte de japón que construyó a ver cómo vas tú y sé que son efectivas ay 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 a ver es como si cogieran una cabeza de bola y la partiera no sé si se aprecia quien sigue aquí si se aprecia no aquí si se aprecia la parte del anzuelo fijaros el tipo de anzuelo que sí sí cuanto menos peculia es ir y estos calidad ok esto te decimos ya sabéis que a mí me gustan mucho las cositas de de allí pero ideal y expresa también el 7 7 pero estas cositas de nadie pero no las encontramos con esta calidad es raro es muy raro pero bueno aquí 30 y 2 duel mucha gente me ha preguntado por los trenzados duel yo no tenía la suerte de probar nada más que quedó no tenía suerte de probar más esto es un 0 13 pero os puedo asegurar que al tacto esto tengo muchísima curiosidad por probar trenzados de 8 hebras y de 12 creo que tenía duel también precio de que ir de estas cosas por la mayoría están entre 3 4 y 5 euros tenéis que entender una cosa para que no os comáis a las tiendas ahora y vayáis a tocarle los huevos a algún vendedor porque no es plan el trenzado creo que vale de 10 y largos euros no me acuerdo casi 20 creo en japón no estoy muy seguro vale la mayoría de las cuando ustedes os metéis en una página en japón y veis que por ejemplo algo que aquí vale 10 euros 15 euros en japón la veis casi a la mitad de precio entienda que ese producto no se ha transportado de japón a españa de españa a donde lo vayan a transportar ya sea canarias a canarias a ceuta melilla no sé qué entonces claro todo eso hay que sumarle porte por mucho a nosotros no joda y yo soy el primero hay que sumarle sabe si se podrán mejor el tiempo y la mar para el puente para el puente no vamos a pescar nadie te lo digo te lo digo es ley de vida tenemos tiempo libre y no vamos a poder pescar buenas qué pasó josué saludos canarias lures que si no recuerdo mal se dedicaba a la restauración de señores un espectáculo de link a el instagram tuyo aquí tío entonces lo que os digo para el puente no vamos a dejar ni un cristo ya lo aseguro ya es que tenganlo claro mañana salgo yo a pescar porque me ha cuadrado no no porque hay más en ley de vida sea si todos tenemos tiempo libre el mar se pone feo es que es ley de vida eso lo puedo asegurar bueno si aquella cabeza que os enseñaba anteriormente os parecía rara ya me ya me diréis si esta nos parece peculiar se acaba cabecita que hombre yo no sé japonés no aquí en japonés pero bueno esto son cabezas para cangrejos para hacer un poco de ruido en la en piedras lisas donde no en roque o para la arena la verdad que esto tiene muy buena pinta eso pues puede ser alejandro puede ser ahora estamos otra vez en línea gracias por los likes señores aquí en españa estamos ahora mismo como en una pequeña sequía de material de pesca quiero hacerme otro equipo de espini ligero un equipito de una gama ya superior a algo de calidad y estoy buscando opciones estoy buscando opciones así que cualquier caña en carrete que ustedes conozcan acción 720 largo 10 35 más de 35 gramos no quiero nada ahora mismo pues ya tengo otras cañas ya y carretes creo que me voy a pillar el nuevo da igual a free ofrea o como demonios se pronuncie que va a salir ahora vas a poner el link de la página de japón es la página de plan tú pones plan punto ya pan y te tiene que salir el esmeralda es una locura ese carrete es calidad esto no sé si se va a apreciar vale porque son 0 con 6 gramos no tengo ni idea si la cámara lo va a gastar veis hay una bolilla pequeña esto es de cultivo todo esto ahora para la temporada del chicharro esto no lo voy a usar ni gonzalgo ni guelde ni hostia chicharro chicharro porque este año ya subir algún vídeo guapo para que le guste la pesca del año evidentemente al que no le guste coger pescado de entre 100 y 400 gramos por no le gustará el vídeo pero bueno este año espero subir ahora con el invierno buenos chicharro algún vídeo bueno chicharro no mayor que no quiero nada mayor que no tengo nada no quiero nada porque tengo la tengo las opciones de pedirle cualquier caña a miguel quiero algo además diferente y que no lo suele tener mucha gente ya sabéis que yo voy contra la corriente si hay algo que lo tiene mucha gente no sé por qué pero no lo quiero miren esta cero con dos gramos es más miguel tú sabes dónde estas cabezas me van a dar pescado tú lo sabes esto aquí ahora mismo en españa creo que es muy complicado conseguirlo muy 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 complicado esto que es esto es cultiva sin mano mano ya lo descarte hace años ya si mano hace tiempo que dejó de fabricar como fabricaba al principio sobre todo cuando la fábrica de japón se le jodió es cuando dejaron de fabricar como a mí me gusta que opinas de la daigua crozca 727 hombre tal vez el rebro que es un lt si es un lt 2500 lo es un poco la cabeza de roficio puede ser que tenga más de 300 nunca son suficientes señores nunca es suficiente siempre hay que tener material de sobra que después vienen las épocas chungas no podemos gastar perras y nos vemos así nos vemos así y se acerca se acercan épocas muy complicadas muy muy complicadas voy a enseñar ahora lo que yo creo que va a marcar la diferencia este año en la pesca de ley posiblemente hago un vídeo de la chihuaca yo no sé si los conocéis de la marca llamacita a esto se le pone aquí una tona de caballa de chicharro de sardina o de boga de cualquier pescado de pasto que tengamos y se le engancha con estas gomas elásticas ok a ver que no buscarán ahora veis la comida está de aquí pues con esto se lo enganchamos se queda la tona engancha exactamente el modo se queda enganchada aquí y yo creo que este año este año esto es lo que va a marcar la diferencia y ahí tengo ganas de probar esto y una técnica que me recomendaron desde hace tiempo y no lo he hecho por canso vale por gandú por gandú no lo es pero el otro día me mandaron un vídeo que tengo en el teléfono que me quedé loco con la técnica esa me quedé muy muy asombrado la pena que youtube no me lo capta no me lo capta bien estoy teniendo youtube con el tema de la pandemia bajo la calidad de los vídeos entonces yo a lo mejor estoy emitiendo en 1080 y youtube me lo baja 480 porque youtube es así pero bueno 10 15 gramos de una tona de una sardina o alguna cosa así pues ya pasa pesado bastante habría que usarlo con una caña de que aguante no la caña la íbica esa no sé cuál es aquí tengo el otro donde está a ver cómo se guarda por eso digo que la cosa está tiene va a ser un año muy peculiar muy 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 peculiar dice hola a ver carlos ramos dice hola sobre el tema de calidad no tiene nada que ver youtube tiene más que ver el internet que tengas lo sé porque hay vídeos explicando pero si yo tengo 600 megas si con 600 megas la línea no me va bien ya para que vámonos hasta para que vámonos a mí las cajas traen una goma de repuesto a mí la tuve curioso porque la otra no lo visto así la trae aquí es verdad que sepáis que cuando compráis el modo modo antes de tirar la caja os vienen otra gomita adentro aparte de la que ya tiene el pajarito que esto no me había fijado yo qué especie le podrían hablar a unos popes de 5 centímetros realmente cualquiera realmente cualquiera el año pasado y saca un sierra de unos kilos y medio con un pop de d pues creo que me diga a 6 centímetros con algo gomita siempre de buena rubén qué tal capital miren está lo que lleva de semana lo que lleva de semana he recibido como 20 algo mensajes de preguntas sobre buenos pesqueros en gran canaria y yo cada vez que me lo preguntan así pero si somos una isla si estamos rodeados de agua que pesquero ni que hostias y aquí lanzas una piedra y en cualquier lado de la isla hay pescado lo que pasa que hay que caminar como todo no vamos a ir a la playa de ello que se o de las carteras a pescar porque está prohibido pero bueno hay que caminar un poquito hay que moverse a ver que me comentan por el ordenador que va que estoy emitiendo desde el móvil esto es youtube porque este móvil antes emitía lo directo y me los emitía perfectamente pero youtube a mí me mandó un mensaje y me dijo que qué bueno que a raíz de la pandemia de la saturación de líneas en youtube y toda la historia iban como a bajar la calidad de los vídeos en directo no pasa nada gabriel no pasa nada después le coge le das para atrás al vídeo y enseño cositas de japón ahora enseño unas cositas de aliexpress que me llegaron hablamos un poquito y ya me marchó a hacerle la cena a mi hija porque si no me pega buscarlo lo voy a lo voy a mirar voy a llamar a la compañía que me dice compra x más pequeños para tu zona que van bien para las sepias sino si yo normalmente pesco con con el de 1 con 8 o 2 o 2 como un poco realmente yo chocos puedo coger todo el año lo que pasa que a mí el choco me gusta más que el calama pero también es una pesca que a mí me gusta y practicarlo a lo mejor una hora y marcharme no me gusta pegarme 4 o 5 horas detrás de los chocos zonas restringidas en gran canaria pues la mayoría de las playas turísticas creo que de 9 de la mañana 8 de la tarde creo después las canteras y no no me acuerdo ahora a ver esos señores está desesperada tan desesperado mire os voy a enseñar estos de miguel vamos a ver a ver que hay aquí no os podéis quejar porque después me dice no es que queremos ver señores que no sean deliexpress pero si ya los enseño si en todos mis vídeos salen señores que no son deliexpress que son de marcas oficiales que a veces me volvéis loco la cabeza digo mira el vídeo míralo entero regálame un buen like quiere me a ver si a alguien le suena a este paseante buena juan clemente un saludo miren miren cómo suena esto este se lo pidió miguel buena ese nombre es muy raro webcast webcast tu seca euro me cago en la hostia viejo el niño es raro que nos saluda desde el ebro desde zaragoza preciosa tierra aymar que todos son copias del original que un señuelo top incluso la aceita lo que pasa que bueno al final la aceita la conocía porque el cabrón de miguel que le ha dado ahora la publicidad pero realmente ese señuelo pues quiero ir al ebro desde hace tiempo quiero pegar un salto para allá a ver si poco lo gasto y mira daros cuenta que la mayoría de las marcas japonesas en las que son todos ellos todos sus señuelos son fabricados desde cero en un proceso un imate etc etc después ellos si patentan el señuelo a nivel nacional internacional a nivel mundial apoyar otra historia no si no está el señor lo patentado cualquier marca puede copiarlo añadirle más gramos menos gramos cambiarle las poteras cambiar las libreas pero más o menos para que hagáis una idea esto es de sergio de unas cositas que le compré a él a ver qué comentan aquí es que miguel le da mucha captura no le va a la captura si se pega cuatro horas con el paseante tiki si está enamorado del paseante y el pase ante edad la verdad que ese paseante esa misma te vale publicidad gratis es que no sé cómo agarrar esto es muy chiquitito esto para pachillar todo cositas que estamos pillando para el chicharro a ver creo que ahí se tiene que apreciar algo es como es que no lo puedo agarrar bien porque tiene como un aceite raro son dos colitas y esto yo creo que nos va a dar captura además rojo y tal es una locura estás enamorado estás enamorado mire yo no lo ha contado pero el otro día me mandó una foto y se ve en la foto miguel acostado en la cama vale y aquí la seica así me estaba así le estaba lanzando besos a la seica pero así literal ese vídeo lo voy a tener yo que publicar en esta era porque está enamorado está enamorado llevo diez días ya para la de iguales y que compren ronaldi pesca os explico hay veces que correo va a ser milagro y el tema del transporte funciona bien y si no otras veces que no otras veces que no 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 puedo decir que no pille con ella porque me puedo creer que esa muestra pie y otra cosa puede ser puede ser miren un vídeo que quiero hacer y a lo mejor lo hago mañana le pido ayuda a miguel lo hago quiero hablar sobre el tema de señuelos por transferencia de bolas versus señuelos pistón el título lo ardo lo pondré mejor vale porque ahora tengo que mirarlo pero lo que quiero explicar un poco es esa gran pregunta que a mí me han hecho muchas veces es si es mejor los señuelos de pistón vale o los señuelos de transferencia de bolas o los señuelos mixtos porque hay señuelos que son de pistón y por la parte de atrás con transferencia de bolas a ver qué me ponen por aquí pues por gebro manda me mandamos un mensaje en el instagram que es pesca en gran canaria que veo un saltito por allí estaría bien este año ya lo es no pero el año que viene no lo dudes a ver hay más dice me compré el pen spin-fizer 8500 en áliza a ver si me llegan 8500 a pesca petos con eso de pistón creo que eran 24 gramos si no recuerdo mal ya sabéis que cuando termine os paso la página de plan aquí y en la descripción y os pongo los links de los señuelos hay que tener un poco de paciencia porque ahora tengo que estar con la chiquilla y demás y lo pondré seguramente esta noche o ya mañana por la mañana al vivo no te voy a decir con qué tamaño de carreta estoy yo pescando al vivo que te podrías asustar te podría dar miguel dile con qué tamaño de carreta estamos pescando a ver sergio que me dice por aquí sergio porque me aparece tu mensaje ahora sí buena sergio sabes qué pasa que como no estaba seguro serios iba a subir como no estaba no estaba seguro si esta semana iba a subir vídeo tengo un vídeo muy espectacular que lo subiré hoy para los miembros y creo que el fin de semana o la semana que viene para todos los suscriptores del canal así que los miembros del canal que me estén viendo estaros atentos porque cuando ustedes explicáis en el lo que es la pantalla inicial del canal en la parte de abajo os aparecen los vídeos para miembros aparte que subí uno de una pérdida de una barracuda bastante grande que tuve miren aquí estos que os estoy enseñando y todos son por pistón vale me lo apunto me lo apunta aquí porque después sé que me olvido me voy a dar a copiar básicamente pues miren ahí a miguel o responde si manos asasín el señor de pistola digo quiero adquirir a sobre un vídeo a ver si mañana lo hago porque hay más nosotros nosotros necesitamos sentir la emoción de que somos tontos del culo nada nos han picado cosa grande y lo podemos manejar que yo siempre digo una cosa carrete grande y lo digo por experiencia vale si no tuviera la experiencia ya sabéis que yo me quedo cuando yo me fui al zahara yo me llevé un pen si el spin fisher y después me lleve el pen spin fisher 4500 y el slammer 3500 yo saqué mucho pescado de 20 25 30 kilos y los carretes no sufrieron pero claro son carretes muy específicos para ese tipo de de bestia no y es un 3500 y en un 3500 qué pasa si tú tienes 300 metros de un trenzado de calidad por eso os digo compren trenzado de calidad no compres cositas de 8 euros que después vienen los problemas después engancháis un pescado de 7 kilos os parten el nudo y decir hostia y haré que no sé qué me ha pasado que me ha partido que este es el trenzado que he comprado y es un trenzado de cuatro hebras malísimo que no lo conoce ni el nadie coño gástate las perras gástate las perras en un buen seawar gástate las perras en un duel en un daigua un daigua ebol que es caro yo lo sé si es caro de cojones pero miguel tiene un cero no linja miguel tiene un trenzado un 0 16 que le costó 80 pavos si no me equivoco no miguel esto es mi joyita esto mañana me va a dar pescado o bueno espero que me dé pescado para que os voy a engañar no voy a ir ahora de julio después me voy a llevar una negra como un día de fiesta pero el hermano de este blanco con una línea plateada cabeza cabeza roja me dio muchísimo pescado este año y creo recordar que al pobre de ángel pegó un lance le salió un nudo y salió volando el señuelo buenas a todos y lo último que me queda por enseñaros un segundito cielo el haya me puedes traer la mochila del gimnasio que la tengo en la habitación porfa gracias a ver si esto se recupera que creo que se trabó se me trabó esto aquí ahora la ley la legal y es a mí me gusta muchísimo la de roff y si no la aprobado ya sabéis que yo puedo decir hostia pues bueno si la de espina y ligero bueno me imagino que la de roff y si también estará bien no pero pero como no la he probado tampoco os puedo decir os puedo dar una recomendación exacta de la caña realmente no lo sé miren esto me lo compré también con todo con todo esto para espini ligero porque porque a nosotros en un mes en un mes yo puedo decir además sin miedo ninguno yo creo que nos han partido más de más de veinticinco veces y de 30 también me atrevería a decir que nos han partido o sea miguel tiene mejor memoria que yo así que por cierto miguel gracias por el moste que se me olvidó decir todo antes a esto a lo que yo me refería el otro día ahora os leo los mensajes en un segundito es lo que os decía el otro día si el bolsillo está un poco está peladito mal porque estamos viviendo una época complicada y os puedo asegurar no soy alarmista que lo vamos a pasar un poco un poquito peor no mucho pero un poquito nada más entiendo que alguien no se pueda gastar 42 50 y pico euros en un fluorocarbono pero ustedes piensen que aunque te vengan 30 40 metros de un fluorocarbono cien por cien que te cuesta a lo mejor 40 50 euros nosotros el mismo bajo lo vamos a mantener por lo menos cinco o seis pescas lo único que nos puede nos puede romper a lo mejor el nudo pero bueno cada tres cuatro pescas le cogemos le hacemos un nudo nuevo y el bajo va a estar perfecto de la otra manera los bajos estos de cuatro euros ocho euros los vamos a tener que cambiar cada pues cada menos y nada cada pesca a ver que me comentan por aquí en paula la caña daigua pero acá acción 720 alguien la probó yo la tuve hace tiempo las manos está bien la caña está interesante lo que pasa que la ve un rango muy ajustado sea 720 como que lo veo muy ajustado pero depende también para que lo quieras si la quieres para una pesca de las bajos cosas así si la veo bien mi opinión que ya sabéis que no por ello tengo que tener la razón dice muchísima guerra manada más la pena el estradi o el team power y aquí no lo sé a mí el estradi y se lo he dicho a miguel hay como algo en el carrete que no me termina de cuadrar vale pero no es que el carrete sea malo es que yo soy un poco gilipollas y yo tengo que a mí me tiene que gustar mucho un carrete yo para él para el estradi es que no puedo ser muy objetivo es que no puedo ser muy objetivo prefiero que te responda a miguel a ver qué es lo que preferiría porque yo lo que pasa que con con simano tengo como una pequeña avenida que más como me han venido mal todos los últimos carretes que he comprado estoy y no lo sé no lo sé depende para qué tipo de pesca team power yo lo venía más bien para una vez que un poquito más bruta vale el estradi para una pesca más técnica sabe que me comenta hace poco lo utiliza es muy sensitiva cuánto te tardan en llegar los pedidos de esa página japonesa o depende una semana 10 días 15 días 300 euros en material y después hacen en aduanas atrás atrás y se ponen los ojos así el fluorocarbono del asus bueno pues él el asus dices tú no hay más bueno te lo digo que no que vinilo tipo black mino me recomienda pero que no sea tan caro y que no sea de aliexpress porque mis padres no meten tarjeta y pues alejandro lo ideal es que fueras a una tienda ahora me pillaste me pillaste a mí los que me gustan mucho son los de esa bajilla porque son unos vinilos que me gustan bastante juan carlos disculpas acabo de entrar y no me enteré qué página japonesa la página plan pl ant si no recuerdo mal yo probé la de rock la light game y la vi un poco dura la vieja la nueva no la aprobamos no sé cómo es cómo ves la caña hard toro 17 gramos con un carrete mini bull 800 yo la veo bien lo de un equipo compensado quiero hacer también no sé qué opinar ya de paso me lo podéis decir aquí quiero hacer un vídeo de cómo de cómo tiene que ir compensado tu equipo del tipo de caña con el tipo de carrete correspondiente que tiene que ir cada equipo para que tú a la hora de ejecutar los movimientos los lances etcétera sea el adecuado no sé si será un vídeo que interesa o no pero me gustaría hacerlo sabes qué carrete recomiendo tamaño 5000 actualmente si yo me tuviera que comprar un carrete de tamaño 5000 seguramente sería o el caldial nuevo que ha salido en el 2021 o el free frame o frank france o como demonios se pronuncie son dos carretes que están muy increíbles pero muy 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 increíbles tienen unas tecnologías de daigua muy buenas y yo creo que estaría muy muy bien de ello el free a un frío como se pronuncia y me lo voy a pillar yo otro que me gusta muchísimo es uno de si mano que se lo he tenido en la mano que miguel me lo tuvo es caro me lo estuvo diciendo el otro día el sustain el sustain a mí me tiene enamorado yo creo que eso ha sido un acierto de si mano un poco salado pues yo creo que si mano tendría que haberle bajado un poco el precio pero yo considero un carro y la marca fox o algo así no sé qué marca no sé qué marca buenas noches torba un saludo titán y gracias por esos likes señores y al que me dio dislike también le doy la gracia porque has estado aquí en mapito ha visto la calva relucir y solo por el dislike ese te doy la gracia pregunta sorba capitán cocina de la marca que asuma en cuatro trenzados para rock fishing os comento os comento y no me tiráis piedra en el momento casuma tiene trenzados calidad-precio que están bien pero yo todavía no he probado de ellos un trenzado que yo diga que es calidad que yo digo hostia esto merece la pena pagarlo porque este trenzado muy bueno viene bien calibrado aguanta los kilos que tal etcétera calidad-precio el trenzado de casuma está bien pero para emergencia desde mi opinión o desde mi opinión no me pegue no me pegue porque sé que hay mucha gente enamorado de la suma y pues no lo sé juan carlos tendría que mirarlo alejandro me pregunta que si me voy a pasar al tweet pues no lo sé no lo sé últimamente me lo están me lo están comentando mucho pero no lo sé no lo sé no lo sé es que yo sé que a veces no me creéis el puto canario vive del cuento mi vida es muy ajedrez ahora que he dejado la cocina y estoy con el tema de los entrenamientos y aparte youtube aparte aliexpress porque pasa que las horas en el día me quedo o me queda un 10% batería bueno me quedo cortito con las horas al día ok me quedo bastante corto entonces pues no lo sé si también tendría tiempo para para meterme en tuit iñaki y yo seguía aquí que tú preguntas está haces esta pregunta porque te gusta hacerse o si yo lo sé dice para cuando una colaboración con lure fishing yo tengo una cosa a mí a mí me encantaría ir a pescar con lure fishing pero en plan y él con su material y yo con el mío o con un material que nos dieran algo nuevo que nosotros no hubiéramos usado nunca a mí me gustaría muchísimo algo de ese estilo no me gustaría que él viniera aquí a canarias y por ejemplo lo hiciéramos eso porque yo sé cómo se comporta el pescado aquí en canarias y he pescado en todas las islas y me parece una tontería pero si me molaría eso digo en algún sitio pesca que no lo conozcamos ninguno de los dos y un un vídeo así salsero vale uno versus uno estaría estaría peculiar no creo que nunca suceda no creo que nunca suceda es más el vino a canarias ha estado en la mayoría de las islas sé que se llevó unas negras muy importante y no luego no lo publicó ha publicado cositas muy muy particulares no entonces no lo sé ahora mismo me salgo porque me queda un 10% así que si queréis hablar de algo tiene que ser ahora o nunca señores porque esto se apaga se me apaga el teléfono a ver sí bueno sí 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 me dice full que no a ver que me comentan por aquí llega llega a estar de adán cuál sería para tu gusto el trenzado calidad precio trenzado calidad precio para mí calidad precio o un trenzado que te vaya a durar todo el año un trenzado que te vaya a durar todo el año sería el day what tournament es caro vale pero te va a durar todo un año de pescas activas porque daros cuenta que yo a lo mejor me puedo pegar tres semanas sin pescar incluso un mes que con la misma estoy yendo a pescar dos tres veces por semana y con captura algunos días otras no pero por ejemplo que miguel y yo llevamos una racha gracias a las agujas en las que yo en el mes pasado contando aguja y otras especies pues tranquilamente he podido sacar más de pues yo creo que 80 90 kilos de pescado no me lo llevo a toda mi casa vamos a ver que que conozco alguno que ya me va ya me va a ir a la vuelta yo practico la captura y suelta siempre de una manera objetiva si me quiero llevar pescado a mi casa me lo llevo y si no lo libero a ver que me comentan por aquí ven al euro te dejo en la playa y adiós pues no lo dudes no lo dudes no lo dudes yo quiero yo quiero pisar un par de zonas del ebro porque qué pasa que a mí me coge y me dice no encararí un montón de pescado sitios a los que nosotros nos tenemos que meter del 1 al 10 siendo el 10 más peligroso pues incluso un 12 a veces para coger pescado os quedaríais locos lo que pasa que hay muchos de esos vídeos yo no los quiero publicar porque no quiero fomentar que nadie vaya a esos pesqueros por si después pasa alguna desgracia me imagino lo que me van a me van a comer vamos el socorro está diciendo pues el 1.014 es que asume y me va muy bien tampoco he pillado un villarraco pero de momento va bien a ver qué opinas del fluorocarbono de decatrón no lo he probado no puedo opinar a ver yo con 15 años cumplidos de ayer con suerte estoy pescando cada dos meses un par de horas hay que darle más dura la pesca hay que darle más dura la pesca no me canso decir que este año las agujas están muy locas loquísima loquísima son ya se va a tener que esperar porque todavía me queda un 8 por ciento batería y ahora mismo termino es que es una desesperada son ya es mi mujer señores las agujas este año están locas y sé que hay dos o tres heites por no decir otra palabra que no quiero pronunciarla en youtube porque me quita el vídeo pero ya sabes que yo no tengo filtro no me no me gusta tenerlo a veces mejor que nada más saca la aguja yo saco más pescado pero las agujas me interesan y de hecho yo últimamente estoy yendo a por las agujas porque yo sé que la temporada de las agujas dura uno activas activa dura un mes pero después está como dos meses entonces ahora mismo le estoy dando las agujas estamos cogiendo agujas sierra miguel ha cogido un par de pejerrey hemos cogido algunos meros algunas habajes hemos cogido el pescado más deseado más buscado por todos pero eso tendréis que esperar para verlo los que sean miembros del canal van a pedir a pescar pero cuando me llevan mis padres a partir de las 12 del mediodía mira pero no hay ningún tipo de problema a las 12 del mediodía puedes practicarlo físico y tener buenas capturas de hecho y espini depende dónde vayas nosotros nos está cuadrando algunas pescas a las 10 de la mañana yo estoy alucinando a las 10 de la mañana nos está pica nos está picando el sierra el otro día miguel y picaron dos barracudas creo que eran creo que serían las 11 y media de la mañana que estaba asombrado buenas a todos marcos marcos esta noche subo no juré juré los huecos ellos cualquier época del año no te voy a decir que pescado es pero es el pescado que todos buscan pues seguramente marcos y míralo por la mañana en la sección de miembros ella en un vistazo al vídeo seguramente lo suba esta noche de madrugada más que nada porque ahora meto vida al ordenador y directamente deja mi mujer cuánto pesa el pescado más grande que ha sacado de teoría 30 kilos exactamente y fue una curvina curvina sahariana y en gran canaria el más grande el más grande en gran canaria pues estoy en la duda si fue un pez rey un pez rey mentira bueno siempre rey de 10 kilos y algo o una barracuda que pesqué de 10 kilos 200 buenas cristóbal damaso cristóbal escuchaste lo del vídeo que subo esta noche mañana bastante por la sección de miembros por cierto marcos calderín sergio cristóbal y todos los demás que son miembros del canal muchísimas gracias a todos un beso y un abrazo por eeuu al canal raúl dice grande mero canario en nada programa de pesca en bilbao yo quiero irme para el palma lo que pasa que este año está jodido mi intención era ir además gracias a dios tengo conocidos allá no tenía que poner nada solo tenía que irme de viaje y me ponía en la casa y pesca 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 al base que al final con el tema del código y se jodió el asunto las agujas las estoy cogiendo a las 12 y el agua completamente cristalina llenando marea llenando y eso que digo que están loquísimas voy a ver yo mañana si con un par de agujas si con un par de agujas grabó seguramente a lo mejor un vídeo de paseantes el guanqui buenas tardes capital buena guanqui a ver pues raúl mándame un mensaje por instagram yo acepto invitaciones al año que viene si esto del cobi se soluciona os puedo asegurar que estoy como loco por salir de gran canaria pesca a un par de sitios que tengo pendiente a ver que me comenta damián le contesto a damián y voy cerrando esto porque os prometo que me queda un 3% batería si dejo de hablar y se queda la imagen trabada es que se apagó el teléfono a ver qué opinas me han vendido una caña drosso dejar toro 10 40 mira mi teléfono se va a pagar y se me ha roto la puntera según me dice la carga del señor los que ellos me vendieron 37 gramos pero la cuestión es si es de drosso y la estaba utilizando para spinning está desconectando señores se me apaga el teléfono i love you y nos vemos en el siguiente directo que intentaré que sea el domingo o ya la semana que viene un saludo y